Chicos, bienvenidos al primer episodio del Loreplay de Elden Ring Bienvenidos al comienzo de esta nueva aventura en la que vamos a ir desgranando poco a poco toda la historia del juego Toda la historia de cada NPC, de cada evento, de cada jefe, en fin, ya sabéis lo que vamos a hacer aquí, lo que se viene Vamos a comenzar una nueva partida que tengo muchas ganas de darle cañita Vamos, como no, a ver la intro del juego y poco a poco os voy a poner en contexto de todo lo que ha ido sucediendo en estas tierras intermedias Vamos a comenzar una partida, vamos a elegir entonces clase inicial La clase daría lo mismo, pero por tema de intentar sacar un poquito más de lore, voy a cogerme el samurai Ya sabéis que no me gusta la katana, pero ahora lo entenderéis Vamos a llamarlo Loreplayer Y una cosa interesantísima aquí es que cada clase tiene su pequeña descripción Por ejemplo, el héroe nos dice, descendiente de un líder de tierra baldía Una tierra baldía, ¿quién será ese líder? Ya lo veréis El samurai, algo también muy interesante Un hábil luchador de los lejanos territorios del Cañaveral Una tierra del este, bañada por la sangre Lo iremos desgranando, no os preocupéis, ¿vale? Así que esto, pues bueno, si queréis ampliar un poquito más todo lo que viene a ser el inicio del personaje Pues lo tenéis ahí Nuestro personaje, al fin y al cabo, y aquí lo importante, cuando empezamos Es un sin luz, ¿vale? Alguien que en su día estaba bañado por la bendición del árbol aureo Esta bendición otorgaba ciertas cualidades, que también veremos más adelante Pero que llegado a cierto momento, no se sabe por qué, esa gracia divina lo abandonó Por lo que fue exiliado de las tierras intermedias Pero pasó una cosa, un evento Y ahora, de nuevo, todos sin luz Que eran varios Están siendo llamados a las tierras intermedias ¿Por qué? Vamos a ver la intro y os comento, ¿ok? El recuerdo, semilla dorada Y ya está, la clase normal ¿Para qué vamos a decir nada más? Veamos la intro y ahora os explico Para ponernos un poco en contexto Que esto mola muchísimo No perdáis detalle de lo que aquí se dice Porque es importantísimo, obviamente Para saber todo lo que empezó siendo Y lo que es ahora cuando nosotros llegamos A las tierras intermedias Aquí vemos a Marika Ahí está Marika intentando romper algo Hasta que lo consiguió Vale La gran devastación Vale Vale, vale, vale No os preocupéis si no entendéis nada Es normal Ahora mismo es normal No entender nada Pero quedaos con lo que se está contando, ¿vale? La eterna Es decir, la que vive para siempre Por algo Y en la noche de los círculos negros Godwin, el oro Fue el primero Para perir Ojo Ahí está Sus hijos Querían los fragmentos Del círculo de Elden Que era poder Básicamente Ahí tenemos a Mog A Ricard Por ejemplo Hemos visto A Margit Bueno, a Morgoth Importante La espada La espada de Miquela Y Rafa La espada de Miquela La espada de Miquela Ahí está Ahí está Ahí está Tierra va el día Hemos hablado de ella Sí Ojito con este Personajes importantísimos, ¿eh? Como digo ya Que intro, ¿eh? Ojalá fuese animada Y no fuesen escenas estáticas Pero bueno No se puede pedir todo Ya lo sabéis Y bueno Aquí empezamos La historia Aquí empezamos De verdad ¿Veis? Ese brillito Es la gracia Dorada Ahí está Estábamos muertos Pero resucitamos Gracias a la gracia dorada Y somos atraídos A las tierras intermedias Yeah Ahí está Ahí está Guau La intro mola mucho Sí, 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 sí Claro, porque tú lo digas Aunque puede que lo hagamos ¿Quién sabe? ¿Vale? Y aquí estamos, ¿vale? Aquí estamos Muy bien Nosotros somos un sin luz, como os he comentado Alguien que estaba bañado por la gracia dorada Pero que de repente la perdió y fue exiliado ¿Murió? Sí, murió Pero ahora el círculo de Elden se ha roto Alguien lo ha roto, la reina marica lo ha roto Y por ende Como que la gracia dorada está llamando de nuevo A los sin luz para intentar que vengan a las tierras Intermedias y restauren, reparen El círculo de Elden Haciéndose con sus runas, se fragmentó en runas Pues esa runa saque a unarlas Y de nuevo restauran el círculo, por eso se nos llama Esto me recuerda mucho A Dark Souls 3 ¿Os acordáis de Dark Souls 3? La llama que se apaga, la campana que suena Y los antiguos señores se vuelven a levantar Como que vuelven a llamar Oye, veníos para acá de nuevo que necesitamos de nuevo lanzar la primera llama Es muy similar a esto Como veis aquí de fondo tenemos una estatua que nos está diciendo Tira para allá Esta es la capilla de la espera Ahora veréis a qué pertenece la capilla de la espera Aquí tenemos una señorita Con un dedo marchito sin luz Esta señorita es una doncella Vamos a empezar con la especulación Se comenta, se dice que es nuestra doncella Aquella encargada de llevarnos hacia los dos dedos Y por ende hacia la restauración del círculo de Elden Para la gente que no sepa nada de la historia ¿Qué son los dos dedos? ¿Qué es una doncella? No os preocupéis Toda su tiempo Ya voy a empezar a decir No os adelantéis Pero bueno, no os preocupéis Esto va así ¿Qué ocurrió antes? De esa fractura del círculo de Elden Por parte de Marika La noche de los cuchillos negros y demás Tranquilos Que esto el juego lo va contando Y lo va contando en el momento preciso Bueno Capilla de la espera Ahora le daremos los objetos Ya digo No os adelantéis Que esto es para tomárselo tranquilamente Ya sabéis que la serie de Loreplay Son para ir sin prisa ninguna Oh, qué bonito Capilla de la espera El gran árbol Ahí está El árbol aureo Muy bien Empezamos Con un objeto que nos dice Un dedo de adipocira Una cera Una cera muy concreta Que la veremos sobre todo en Leindel La capital del reino Ahí veremos lo que significa Tan demacrado que se ve el hueso Es una reliquia de quienes estuvieron antes Para ayudar a quienes vengan después Bueno No nos interesa mucho Aquí Por ahora como veis La capilla de la espera Era una zona Que estaba Ligada O que era parte realmente Del castillo velotormentoso ¿Vale? Pero alguien Ha roto los puentes Que la unían Al castillo Nosotros llegamos aquí Cruzando la niebla Una especie de Demon's Soul 2.0 Y accedemos a las tierras intermedias Se supone que desde aquí Nosotros accederíamos Al castillo velotormentoso Hay que recuperar las runas Pero alguien ha roto los puentes No le interesa Que lleguemos allí Y no solamente eso No solamente ha roto los puentes Sino que ha puesto A un guardián Para evitar que cualquier Sin luz Que se adentre A estas tierras intermedias Pues avance Intentar matarlo Y punto ¿Vale? Así que ¿Quién será ese señorito? Bueno Ya lo veremos Aquí volveremos Cuando lleguemos a los altares Y demás Así que Vamos a coger esto Que por eso me he cogido A este A este personajillo ¿Vale? Ya he puesto la interfaz Que la tenía deshabilitada No sé por qué Pero bueno Aquí tenéis estatua de Marika Ahora hablaremos de ella Y un injertado Nada más y nada menos ¿Quién es este Este enemigo? Esta es una aberración Una creación De Godric ¿Y quién es Godric? Bueno Lo conoceremos en este episodio ¿Eh? Vete, vete Ahí está Ahí está Vete Vale, vale Tienes mucho cuidado Que el tío tiene cada Vale, para acá Cuidadito Por eso me he cogido La clase de samurái Porque es la única Con la que yo me veo Digamos Apto Para matar ahora mismo Después de jugar Tantos juegos diferentes Lies of Pillars The Fallen Etcétera, etcétera Me encuentro Más o menos Habilitado para intentar derrotarlo No es necesario Para lo que vamos a hacer ahora Pero Porque quiero conseguir sus armas Quiero que conozcáis Un poquito más de su historia Vamos a hacerlo Sí, lo siento Es lentito Pero es lo que toca Ahí está Muy bien Tienes que alejarte de él Con mucho cuidado Ahí va Perfecto Poquito a poco Lo vamos a ir mandando Muy bien Ahí va Perfecto La flecha de fuego For the win Y la El disparo poderoso También Ahí para acá Perfecto Vamos Aquí No sé si tengo la música Desactivada Creo que sí Pero bueno Ahora mismo mola Mola que esté así 95 150 Nice Oye Me estoy haciendo el control Bien Ahí va 150 220 La madre Lo que le quita Las flechas No está mal Ahora cuidadito aquí Que el tío gana mucho daño Es que el problema De este enemigo Es que te puede matar De un toque Ahora mismo Entonces No queremos Vale Aunque se haga un poquito lento esto Pero merece la pena Uf En toda la cabeza Le he dado más Chú Que nivel ¿Veis como si se puede matar? Este enemigo Que muchos dicen que no Pues se puede Vamos para acá Vale Ahí va Perfecto No sé si ya Vale Se puede hacer normal Y ya está Venga A por él A por él Vale Vale Y hasta luego Hasta luego Muchachote Ja ja Perfecto Espada Rernamentale Y escudrado Perfecto Vale Vamos a hacer dos cosas Uno Eh 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 Lo siento chicos Esto no estaba yo No lo tenía previsto La música Que chiquito Por lo menos al cinco Que ha sido todo muy silencioso Pero bueno Ha estado guay así mejor Parece que le da más ambiente Y luego Sus armas Importante esto Espada recta ornamental Eh Delgada con un diseño ornamental Antiguo Los espadachines más hábiles Prefieren empuñar una En cada mano Tras ser olvidados Por la gracia Los desechos del linaje dorado Buscaron el poder Y la motivación En el pasado Digamos que esto es un arma Muy 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 antigua Demasiado antigua Eh La bestia representa La bestia representada es Serosh Betusto consejero Que guía al linaje dorado Serosh Es importantísimo En todo esto Porque realmente Godric Es aquel Que le tiene Mucha envidia Y admiración A partes iguales A aquel Que va ligado a Serosh Ok Fijaos Por cierto Que aquí Hay un círculo de Elden Lo tenéis aquí Grabado Está guay Voy a quitarlo online Para que se vea mejor Más adelante Y esta señora Es Marika La señora del círculo ¿Quién es esta señora? Bueno Aquella que puso La gran voluntad Una deidad Para proteger Y custodiar Y regir El círculo de Elden Y por ende De las tierras intermedias Importante esto Aquí vemos Creo que esto Es el árbol Áureo Este es el árbol Áureo Y este es el 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 crisol Podremos decir Luego lo comentaremos Ok Y bueno Hasta aquí llegamos ¿Por qué está puesto Este personajito aquí? Para impedir Que nosotros lleguemos Al castillo Velotormentos Es decir Que es una especie De guardián Para ello Como veis Aquí Pues cruzamos El puente Todo muy bonito Y podríamos Poder seguir Hasta el castillo Pero alguien Ha roto el puente Por lo que ahora estamos En una zona En la que vamos A morir Perfecto No pasa nada Parte del juego Hemos matado al Al injertado Muy bien Siempre Y aquí voy a decir mucho En este primer episodio Vamos a ir viéndolo todo Conforme va pasando en el juego No os preocupéis No tengáis ninguna prisa Pero ya crey Te estás dejando No estás contando La historia de tal Esperad un momento Que todavía no hemos visto Todo el enlace que tiene ¿Vale? Por ejemplo Lo de Marika Quien es la gran voluntad El círculo de Elden ¿Para qué servía? ¿Por qué Marika rompe El círculo de Elden? Tranquilos Un momentito Ya veréis Ya veréis Todo va casando aquí Lo bueno de este juego Es que aunque es muy grande Te va contando todo De una forma bastante ordenada Eso es importante Y aquí tenemos A Torrentega Y como no A una señorita Muy interesante Que es Melina No te preocupes No te preocupes Torrent La fortuna Está en su lado Ahí está Ahí está Fijaos en el fondo A que no veis nada Luego lo veréis El fondo Detrás de Melina Fijaos que no veis nada ¿No? Ahora veréis una cosa importante Y ya está Ojito cuidado Lo que nos ha comentado Melina Melina va buscando Un sin luz Aquel que sea capaz De llegar hasta El círculo de Elden El que sea violar La orden dorada Eso es Porque ella Nos puede dar Diferentes opciones ¿Vale? Podemos convertirnos En el nuevo señor Del círculo ¿Vale? Seguir el legado de Marika Establecer el orden O bien Puede que no Puede que nos rompamos Puede que nos saliemos Con otro ser También Fijaos que ahora En ese fondo Ha aparecido un árbol Un árbol Bueno, no es un árbol Es un retoño Un retoño dorado ¿Vale? Son vestigios Vestigios De Del gran árbol Auro Lo tenemos aquí Se supone Según dicen Esto no lo tengo confirmado Es buena teoría De que es un árbol Fantasmal ¿Vale? Tened en cuenta Y por como es transparente Yo creo que sí Que el reino De los fantasmas El reino de los espíritus Mejor dicho Y el reino Digamos Nuestro reino De los vivos Se está entrecruzando Siempre De hecho Siempre De hecho Fijaos lo que hay aquí Un fantasma Que nos dice Valiente sin luz Da el salto Hacia el aprendizaje Y el recuerdo Recuerda las artes De la guerra Y tu sangre guerrera Y bueno Nos lleva Hasta un Hasta un tutorial Que no vamos a hacer Porque no implica nada Para el lore Nada Absolutamente nada Os lo digo ya Lo que sí nos han dado Han sido esto La historia que nos cuentan Los viales es un poquito Así asao Tampoco es importante Una muerte segura Le esperaba Aquel que fue arrastrado Hacia la tumba Hasta que este vial Le concedió El regalo del rejuvenecimiento Al fin de buscar El círculo de Elden Vale Que todo nos lleva a decir Que el círculo de Elden Es lo que hay que buscar Punto No hay más Vale Estas son las gracias Perdidas Aquí ya que Bueno Digamos Las balizas Que nos van a llevar O nos intentan guiar Hacia el Círculo De Elden Y dos objetos Que bueno Realmente Dedo de Adipocira Doblado como un gancho Se trata de una ley De los que vinieron antes Para ayudar a aquellos Que llegarían después Son objetos de temas online Y demás No aportan demasiado A la historia Luego veremos Mucho más lore En cuanto a Esto se refiere A Adipocira Sobre todo lo interesante No aporta mucha Mucha cosita Es como la saponita blanca En Dark Souls Que Está ahí Está bien Pero tampoco está Nada importante Ya digo Y llegamos entonces Y ahora sí que sí Al Necrolimbo Bienvenidos Ahora ya sí que sí A las tierras intermedias Con el pedazo de árbol Auro Del que hablaremos A largo y tendido Este árbol es Vamos Digamos el eje principal Castillo Velotormentoso Donde nos dirigimos Iglesia de L Una iglesia Para rendir culto Otra gracia perdida Fijaos incluso Que tenemos Un rayito de luz Que nos lleva Hacia Cierto lugar Vale Nos está guiando Ya sabéis Y aquí tenemos a Barre Muy bien Barre De Barre Fijaos Voy a contar un poco más De lo que debería de esa historia No voy a decir lo típico De lo veremos más adelante Porque creo que Es necesario también Conocer un poquito De lo que va ocurriendo En estas tierras intermedias Hablemos con el primero Eres un sin luz Claro que si Vale No tenemos ninguna doncella Vale Joder Nos ha dejado en la ruina En el olvido Fíjate una cosa interesante Lo que nos dice Barre Ya de primeras Nos dice No tienes doncella Como lo sabe No será que él Ha matado a nuestra doncella La que había En la capilla De la espera Y que estaba muerta Podría ser ¿A que sí? Podría ser Y de repente nos dice Que no tenemos básicamente nada Ni una invitación A la mesa redonda Que no tenemos doncella No tenemos realmente Un norte Hacia donde dirigirnos Parece que Que estamos muy mal Pero Él puede Puede Ayudarnos Como un alma ¿No? Calitativa A ver Sin embargo Existe un rayo de esperanza Para los que no tienen doncella Yo Barre Fíjate Nos va a ayudar La gracia Vale Sus rayos dorados Señalando En una determinada dirección Es su guía El camino que debe recorrer Un sin luz Así es En la gracia que nos guía Encontrarán las respuestas Te indicará el camino Que dicta tu destino Sin luz Incluso si ese camino Te lleva Hacia la tumba Vaya 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 Interesante Pero fijaos que ahora viene Lo más Lo más El plot twist La gracia que nos guía Revelará el camino A seguir Sin duda Al castillo De velo tormentoso En lo alto Del acantilado El hogar Del decrépito Semidios Godric El injertado Vaya Y creo que Se ve que te marches ¿Veis? Fijaos A Barre Le interesa mucho Que vayamos al castillo De velo tormentoso Si de verdad Quisiese ayudarnos Nos estaría diciendo Tienes que fortalecerte Tienes que equiparte mejor Y luego dirigirte al castillo Porque ahora mismo Tal y como has salido De la capilla Es un suicidio Es un suicidio total Pero él nos guía Nos dice Si si ve para allá ¿Por qué? Aquí viene la historia de Barre Fijaos sus ropajes ¿Vale? Él pertenece Al clan Podríamos decir Yo creo que se puede llamar clan De los cirujanos Aquellos que estaban destinados A dar muerte Pero de una forma totalmente Digamos pacífica No apacible Serena A los moribundos Aquellos encargados de Pues eso Darle la entremaunción Y que pasasen a mejor vida Todos los ciudadanos habitantes De Necrolimbo Por ende Estaban en contacto continuo Con la sangre Era su día a día Al fin y al cabo Fijaos si no sus ropajes Que están cubiertos de sangre Esto Llamó la atención De la diosa Madre Sin forma La diosa Madre sin forma Necesita de la sangre Requiere de la sangre Es su medio Es su medio Para hacerse poderosa La diosa Madre sin forma Tenía a un siervo Principal Que se llama Mog El augurio Lo conoceremos Y a su hermano también Y más pronto que tarde A su hermano Entonces Lo que hizo Mog Fue Coger a estos cirujanos Y secuestrarlos Y digamos que Pudo haberlos obligado A que Intentasen ¿Cómo decirlo? Usar esa sangre Una sangre maldita Una sangre corrupta Para intentar darle forma A esa sangre ¿No? Manejarla Moldearla Todos los cirujanos murieron Ninguno fue capaz Salvo Barre Y lo más curioso Es que Barre Aun siendo o habiendo sido Secuestrado Al final parece que le gustó Lo que vio allí Se le prometió Mucho poder Se le prometió A cambio de sus servicios Que iba a ser Ultra poderosísimo Y conocido Por lo que Barre aceptó Y ahora Está guiándose Por esa misión El de conseguir Sangre Sangre para la diosa La madre Sin rostro ¿Vale? La diosa madre sin rostro O sin forma ¿Por qué no se envía a nosotros Al castillo del otommentoso? Porque sabe que ahora mismo Es un suicidio Godric nos va a reventar Y a él lo que le interesa Es posteriormente Pasarse por allí Para conseguir nuestra sangre Una sangre de un sin luz Y ya veréis Que clan Tiene montado aquí Barre ¿Vale? Nos quiere matar Quiere matar a los sin luz Para hacerse con nuestra sangre Que es más poderosa de la cuenta Y por ende Hacerle Darle más poder A esta madre O diosa Madre sin forma ¿Ok? Entonces por ahora Barre Nos quiere guiar hasta allí Con intenciones oscuras Lo sabremos mucho más Más adelante Claro que sí Tenemos que seguir su misión Haremos su misión Y aquí tenemos Y aquí tenemos a un centinela Draconiano Que por temas de guión Por exigencias del guión Por ahora no lo vamos a matar Por ahora Porque este va ligado a Leindel Y Leindel todavía queda lejos Así que Vamos a dejarlo tranquilo Está custodiando Obviamente también El tema de que aquí no llegue nadie Y vamos a acercarnos A la iglesia de Ele Lugar de culto Muy bien Y donde vamos a encontrar A un personajillo Del que también vamos a contar Parte de su historia Ahí está Como un mundo tan vasto Tan grande Iré por partes Iré por partes O sea No quiero hacerlo todo ahora mismo Porque si no Aparte de aburriros Se va a hacer el episodio larguísimo Y no es pan plan Pierra de Forja Cuando yo no enseñe algún objeto Es porque ese objeto No tiene historia real Interesante que contar Puedes encontrar Pierra de Forja A lo largo y ancho De las tierras intermedias Así como galerías mineras Que construyeron Para extraerla Wow Increíble la historia Nada importante Y aquí tenemos a Carl O Kale Veo que no es un silencio Y también veo que No es tu intención De banarme el pescuezo Entonces ¿Por qué no compras alguna cosa? Kale Proveedor de productos De alta calidad Eh Acerca de Kale ¿Ok? ¿Nómadas? Vale Importante esto Vale Nada importante No nos dice simplemente Que es un comerciante Y que compremos cosas Así que vamos a comprar esto Esto Eh 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 Y esto Qué desgracia Vale ¿Quién es Kale? Kale pertenece a la gran caravana ¿Vale? Una gran caravana Que en cierto momento De eventualidad Es que los acusaron De traidores Alguien los acusó Por ende Digamos que ¿Cómo decirlo? Se les tildó de herejes Esa era la palabra Que no me salía Se les tildó de herejes La gran voluntad Dictó una sentencia Sobre ellos Tendrían que ser Perseguidos Y encerrados Y se les capturó A la inmensa mayoría De la gran caravana Se les capturó Algunos escaparon Como Kale Y sus amigos Que ya lo veréis Sus hermanos Por así llamarlos ¿Qué pasó con Kale? Al fin y al cabo Que ahora se halla Como un mercader Nómada Tiene que moverse De aquí para allá No puede quedarse En un sitio Porque están siendo perseguidos Entonces lo capturaría Muy fácilmente ¿Y qué pasó con el resto De la gran caravana Que sí fue perseguida Y encerrada? Pues Que despertaron A una deidad Este personajillo Que veis aquí El tío tiene Muy mala leche Es buena gente Pero mejor no Meterse con él De hecho Puede leernos Nuestras intenciones Ya habéis visto Que dice Bueno Parece que no tienes Intención de rebanar Mestres cuello Como que sabe Nuestras intenciones Son poderosos Esta gente es poderosa Aunque parezca que no Ya digo Despertaron A una deidad Una deidad Que quiere el caos Sobre todas las cosas Quiere acabar Con todo Esto nos dice Que en todas Las tierras intermedias Hay bastantes Deidades La diosa madre Sin forma La gran voluntad Y La deidad del caos Que todavía no se sabe Muy bien Cómo se llama Eh? Llama Muy frenética Esta deidad El caso Que cada una De estas deidades Quiere controlar Las tierras intermedias Pero Cada una es individual No, nunca Las deidades No se enlazan Unas con otras No se ayudan Unas a otras Sino que cada una Va a su interés Y quiere quitar Al resto de deidades De en medio Así que cada una Va a hacer de alguna forma La diosa madre Eh? Sin rostro Va a ser con la sangre La gran voluntad Con el círculo de Elden El círculo de Elden Al final Es las normas Por las que se guía Por las que se Sí Por las que se guía Eh? Digamos Las tierras intermedias ¿Vale? Cuando mueres Tienes que ir Tu alma va No se donde Tu cuerpo No se donde Eh? Básicamente son Una serie de normas Que se establecen Para la resolución De la vida Pero veis que aquí Estos soldados Están Como si fuesen Zombies ¿No? Estos son soldados De Godric De hecho su tabardo Como veis Está ahí Con el Con el El gran león Serosh Que pertenece A Godfrey Están como moribundos Están en modo zombie En modo hueco ¿No? Y esto es porque Porque han muerto Y han resucitado Muchas veces ¿Por qué sucede esto? Porque Marika La señora Actual señora Del círculo De ese orden Que era el círculo de Elden Quitó La runa De la muerte El círculo de Elden Está formado por runas Por grandes runas Una de ellas Es la de la muerte Esa runa ¿Qué hacía? Que cuando alguien moría Pues su alma Se iba para un lado Y su cuerpo para otro A la tierra Se lo comían los gusanos Y todo perfecto Lo que pasa ahora Es que Esta gente que muere No muere Vuelve a resucitar Y vuelve a resucitar Y vuelve a resucitar Entonces ¿Qué pasa? Que al final Acaban corrompiéndose O degradándose Mejor dicho Hasta este nivel Hasta que son Meros Zombies Podríamos decir Que seguían Por un raciocinio mínimo Nos atacan Y ya está Es muy parecido A los huecos En realidad Luego esto Tiene una contrapartida Que es el tema De la muerte inscrita Que ya también lo veremos Esto hay que Ir banarlo Mucho más fino Pero por ahora Quedas con eso Tenemos Aquí tenemos El primer campamento La puerta La entrada de la puerta Voy a intentar No voy a intentar Pararme demasiado En esta zona O sea Voy a matar Lo que tenga Así más o menos Delante Pero no quiero Hacer el episodio pesado Así que voy a ir No voy a ir rápido No voy a ir en modo speedrun Pero sí que Como no me hace falta Matar nada Para el tema De farmeo Porque ya A partir de ahora Creo que me conozco Un poco el juego Y puedo ir Sin muchos problemas Ahí está Activamos esto Y voy a activar La otra también Aunque desde aquí Puedo hacer el siguiente paso Voy a activar La otra El otro punto de gracia Vaya Ahora He pillado la espada Dos veces Pero bueno La katana no me acaba de gustar Ya sabéis Prefiero la espada De juramentado Que está aquí No tiene historia Una espada Que utilizaron Los juramentados Y que ya está La pobre Muy ennegrecida Porque bla 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 Nada interesante Así que Aquí también está Un arma que me gusta Un poco más Pero bueno Ahora la espada De juramentado Necesito un poco Más de fuerza Para llevarla Así que ahora no puedo Por ahora no puedo La puedo llevar a dos manos Pero no me interesa Aunque la katana La lleva a dos manos También Muy bien Pues que rango tienes No colega Perfecto Cojamos armas Cojamos Que este me puede servir Tiene sangrado Y puede que para cierta dragona Ahí está Y ya está El capitán De la Esta Está muy bonito Y todo eso Para la gente Que sea totalmente nueva Vuelvo a repetir Para la gente Que no sepa nada Del lore Pero que desmarica El círculo de Elden No me ha quedado claro Acre Que es Por qué La luna de la muerte Que ha pasado Tranquilos 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 Ahora se verá Ahora se verá Fijaos quién se viene ahora Poquito a poco Poquito a poco Lo irás entendiendo todo No tengas prisa ninguna Mirad esto Mirad quién se viene aquí Atentos Una señorita espectral El mundo de los vivos Y de los muertos Está muy unido aquí Y nos ofrece algo Importantísimo Melina Mirad Le pasa algo en el ojo Tiene una mijitilla Ahí en el ojo Pero no pasa nada Nos ofrece un Accord Un Accord Es un coche Onda Bastante fiable de motor ¿Has oído hablar De las doncellas del dedo? Sirven a los dos dedos Y ofrecen enseñanzas Y ayuda a los sin luz Sin embargo Me temo que a ti No te acompaña ninguna Yo puedo serlo para ti Transformaré tus runas En poder Y te ayudaré a buscar El círculo de Elden Solo hace falta Que me lleves contigo Hasta el pie del árbol áureo Aceptamos Importante esto Doncellas que sirven A los dos dedos ¿Qué son los dos dedos? Muy bien La gran voluntad La gran deidad Habla ¿Vale? Da instrucciones Da órdenes Pero en su idioma de deidad ¿Quién transcribe Esas órdenes? Ese idioma Los dos dedos Es un punto intermedio Los dos dedos Hablan con la gran voluntad Digamos que es el medio directo Con la gran voluntad Y luego tenemos A las lectoras de dedos Unas señoritas Que su misión en la vida Es básicamente Traducir Lo que los dos dedos Están transcribiendo Con sus gestos ¿Ok? Es decir Que ellas transcriben La palabra de la gran voluntad ¿Ok? Estas guardianas O estas doncellas Pues sirven también A los dos dedos Es decir Sirven a la gran voluntad Y sirven también Para guiar al sin luz Al árbol aureo Y restaurar el círculo de Elden Que es lo que quiere La gran voluntad Invocame por la gracia Y transformaré la runa en poder Una cosa más Te confío este anillo Y esto es importantísimo Esto ahora ha pasado Una cosa importante Invocará un concepto espectral Su nombre es Torretera Torretera te ha elegido O Torrent para los amigos Así que trátalo con respeto Muy bien No pasa nada Aumentamos los viales Que ya lo tenemos muy bien Asignar carga de viales Que ahora mismo maná Vamos a usar cero Y por ahora No podemos hablar con ella Ella se va Como veis es un espectro Así que desaparece Melina Melina Es una personajilla Que va muy ligada a Marika Muy ligada Muy, 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 muy ligada Hay muchísimas teorías Con Melina Hay muchísimas Yo creo que ya se sabe Cuál es La teoría final Y la más aceptada Que la veremos Cuando lleguemos al pie De la Lolaure O sea, espérate un poco Eh Torrent Torretera Para los amigos también Quitamos esto Ponemos aquí Y hacemos así Muy bien El corcel espectral Puede volver a ser invocado Tras muerte No nos dice nada importante Así que bueno Ahora mismo Este corcel Este caballo Este cabrallo Nos ha elegido Quiere decir Que él ha visto algo en nosotros Nos ha visto algo especial Como que considera Que tenemos el suficiente poder Para hacer algo grande Y esto a su vez El que el caballo Nos haya elegido a nosotros Ha llamado la atención De una personajilla Importantísima De aquí creo que voy a subir de nivel Eh Un poquito de fuerza Que me hace falta Para cierto arma Y ya nos vamos a dirigir Este es el mapa Del Del necronimbo Eh Aquí Para coger el mapa De la piedra de mapa Que tampoco es necesario Ya me conozco la zona Pero bueno Hemos llamado Con esto de que Torretera Nos haya elegido Hemos llamado la atención De esta señorita Es decir Nosotros ahora Somos considerados Un personaje interesante Interesante Y de repente Una luna de fondo Que bonita la luna Eh Y a esta señorita Esta señorita Es Rani Aunque creo que ahora Se llama reina Ahora mismo Ahora lo explicaré Su placer conocerte Sin luz La bruja reina Si ¿Habéis visto? Las historias hablaban de ti Tú eres quien posee el poder ¿Verdad? El de invocar al corcer Espectral torrentera Es decir Que el que el caballo Nos haya elegido Ha Ha hecho que Rani Se fije en nosotras también Como esperaba Se me confió esto Para ti Es del anterior dueño De torrent El que tampoco es importante ¿Vale? Este objeto es importantísimo Este objeto es tan importante Porque hace llorar Hace llorar ¿Vale? Es importante porque hace llorar Eh Digamos que hace llorar De principio al final ¿A quién hace llorar? A aquellos que se creen Pro players ¿Vale? De este juego Nada más y nada menos Es el objeto Que te van a criticar Por usarlo Pero yo Lo voy a usar Vamos Como si fuese Como de dioses Voy a utilizar este objeto Solamente Es decir No lo voy a utilizar Hasta que vea algún comentario Cuando vea algún comentario Típico de Oye Vas a invocar No sé qué Modo casual Entonces invocaré En ese momento invocaré Ya os lo digo ¿Vale? Pero por ahora Lo vamos a dejar ahí Podemos llevar a los espíritus Invocarlos desde las cenizas Que no volvieron al árbol áureo Los espíritus Obedecerán tu orden Pero poco Por poco tiempo Hasta que recuerden La batalla del pasado Ahora está en tus manos Para que hagas con ella Lo que te plazca Muy bien Los espíritus Que no llegaron al árbol áureo Ten en cuenta Que cuando muere alguien Se le lleva a las raíces A ciertas raíces Del árbol áureo ¿Vale? Estas raíces absorben Su energía vital Y le da como que Más energía al propio árbol Pero hay algunos espíritus Que no Que son rechazados Estos espíritus Los que tenemos aquí ¿Vale? La mayoría de espíritus No tienen una historia interesante Pero otros sí Y de hecho Muy interesante Por ejemplo Espíritus de lobos Que fueron perseguidos Y apartados de su manada Posteriormente Conocieron a un sin luz anónimo Que los acogió Como compañeros de caza No tiene nada de historia importante Pero algunos espíritus Son muy 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 reveladores De historia Estudiar bien las tierras intermedias Me pregunto ¿Cuánto tiempo pasará? Hasta que los sin luz Se cansen de obedecer A los dos dedos Y se larga Nuestra amiga Rani Sería una desfachatez Contar su historia Porque es creo que La más importante del juego Seguiremos su historia Seguiremos su quest Y llegaremos al final De su final Veremos todos los finales Todos los finales Llegaremos al final de su final Que bien se ha quedado eso Pero Rani lo que quiere Es Que se quite de en medio La gran voluntad La orden dorada Que los habitantes De las tierras intermedias Sean totalmente libres Que nada ni nadie Los controle Nada ni nadie Que no haya ninguna regla Establecida para ellos Una anarquía total Eso es lo que quiere Rani Con su parte positiva Y su parte negativa Pero ¿Qué es lo que quiere? La libertad total Punto Por ello se ha fijado Se ha fijado en nosotros Y por ello Dice Oye Tú que vas del camino Al árbol áureo Me interesas Me interesas porque Tienes poder suficiente Para cumplir mi gesta ¿Vale? A Rani La eligieron los dos dedos Es una empírea ¿Qué significa empíreo? Ya lo veréis también Pero ella no quiere ser empírea Y os lo puedo decir ya Ella orquestó Ella orquestó La noche de los cuchillos negros Pero bueno Todo a su tiempo Hablamos con Melina aquí Que nos va a decir Un poquito de más historia Esta pequeña aura dorada Es la gracia del árbol áureo Una luz que en su día Brilló en los ojos De tus hermanos sin luz Pero ahora es lo único Que os guía O eso he oído decir Puedes verlos ¿Verdad? Los rayos de gracia Que te guían Para aliviar tu carga No saben nada En lo alto del acantilado En el castillo De lo tormentoso Hay un portado De esquirlas Un semidios Que heredó un fragmento En el destruido Círculo de Elden Si los rayos de gracia Señalaban el castillo Ten por seguro Que el círculo de Elden Te ha invocado Como aliviar por pacto Rezo para que estés En condiciones De enfrentarte Al reto planteado Por el círculo ¿Veis la diferencia Entre barre Que nos dice Tira, 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 tira Y Melina que nos dice Rezo porque estés En condiciones Guiño, guiño Hazte fuerte Antes de meterte allí Que ojito cuidado Con el reto Y ya está Nada más Nada más Perfecto Muy bien Perfecto Sin problema Vámonos de nuevo A la parte delantera De la puerta Vale Curioso, ¿no? Curioso Melina nos está guiando Quiere, ella en principio Quiere que vayamos para allá Voy a coger el mapa Eso sí Que aunque aquí hay tal Pero aunque ya no Conocemos toda la historia Pero bueno Ahí está Aquí hay muchos enemigos Que no creo que derrote Podríamos ir también A la zona de Celia Pero no me interesa Por aquí creo que No hay mucho más Y torre entera Me va a servir para Para huir de todos Y ya está No necesito Ah, que pero te dejas A los enemigos No vas a subir de nivel Sí, pero ahora mismo No hace falta Un gigante ¿Vale? Como veis tiene El pecho tiene un hueco Cuando lleguemos A la tierra de A la tierra de De la nieve ¿Vale? Entendremos la historia De los gigantes Pero por ahora No quiero meteros más De lo que ya hay Ah, se ha hablado De torre entera Se ha hablado De que tenía un dueño anterior Y de que es un corcel espectral Aquí también lo voy a dejar Para más adelante Porque se Se explica muy bien La historia Cuando llegas a cierto punto Eso sí está muy avanzado Pero es que te lo dan en bandeja Te lo ponen en bandeja Retoño de árbol Semilla dorada Aquí cayó Cuando el círculo de Elden Se rompió Importante Eh, me merecería la pena Coger esto Esto sí Esto para el que no lo sepa Viene muy bien Coger esto Para mejorar un arma Un poquito Porque ahora toca Enfrentarse a A un personaje Importantísimo Vámonos para acá Y vamos a conocer A otra personajilla De nombre Roderica Gracias Bien Vale Nada más y nada menos Que una noble Esta es una noble ¿Vale? Pertenece a la realeza La tipa Pero es de una tierra lejana No es de las tierras intermedias Lo que pasa Es que ha venido aquí Alguien le ha dicho Oye Vete para el castillo Velotormentoso Y ha tenido cierto percance Alguien Que ya creo que sabréis Pero bueno Mi nombre Y lucharon por mi sangre Y todo para que Les arrebataran los brazos Las piernas Y hasta las cabezas E injertárselos a la araña ¿Lo sabías? Si la araña te injerta Te conviertes en una crisálida Parece una broma De mal gusto Sentarse al lado Roderica Fue expulsada De sus tierras O Invitada a salir De las tierras De su De su Reino De su casa Llegó a las tierras intermedias Vino con un séquito Un séquito de Supongo que protectores ¿Vale? Alguien Barre Los envió Hacia el castillo Velotormentoso Y allí Cayeron en la trampa De Godric El injertado Godric lo que hace Es coger a la gente Les quita sus miembros Y se los injerta A él mismo O a sus bastardos A sus vástagos ¿Vale? Para que lo defiendan y demás Ahora veremos también Un poquito más de la historia De los bastardos De los vástagos Con eso se hace más poderoso Godric Godric es un perla Ya os lo digo Es un perla que vais a acabar odiando Qué tío más tonto no puede haber Pero bueno Roderica por lo visto Ha conseguido escapar del castillo Mientras sus Digamos defensores Estaban luchando Ella ha conseguido escapar Pero ha visto lo que le hacían De arrancar los brazos Y pegárselos a la araña A Godric Y te diriges al castillo Velotormentoso Deduzco que ha traído Por el enmascarado ¿Veis? Ha conocido a Barry Y le ha comentado Vete al castillo Ahí está Me da mucho miedo Que me corten los brazos O las piernas O la cabeza Me gustaría ser como todo el mundo Pero tengo demasiado miedo No soy más Que una cobarde Este es el gran problema De Roderica Y por lo que fue expulsada De su tierra Posiblemente Porque no ve sentido A su vida Quiere tener un objetivo Quiere ser una buena Para algo Pero ella misma Se autoflagela Se autocastiga Como de que tiene Demasiado miedo Como de que no sirve Para absolutamente nada Y necesita darle Un empujoncito Que lo tendrá Para cuando Cuando llegue el momento Que sepa que es válida Cuando consigamos su set Veremos que Es una sin luz Pero nunca tuvo La gracia con ella Nunca tuvo gracia y salero No sé No sé muy bien por qué Es decir Como que está un pasito Por detrás de nosotros No llega a ser una sin luz Sin luz Podría llevarte esta pequeñina Y nos da Un espíritu de una medusa La pobre se merece A alguien más valiente que yo Y los espíritus Parecen tenerte en alta estima Creo que a la pequeñina Le gustará contar con tu compañía Interesante Ya vemos un poquito Por donde puede tirar Nuestra amiga Roderica Para explotar Su don Su don Es el de la comunicación Con los muertos Con los espectros No la comunicación Sino poder afinarlos Se dice afinarlos En el juego Mejorarlos Es decir que tiene contacto Directo con esa Podemos decir que es una medium Más o menos Con ciertos matices Dile que las quiero Que a pesar de la cobardía De mi corazón Seguro que pronto Me iré con ellas Por fin empiezo a entender Todo el tema Este del dolor ¿Vale? Al final es muy buena gente Ya está O sea por lo visto Cuando te arrancan Los brazos y las piernas Para pegárselos a Godric O a sus vástacos El cuerpo El torso Se queda como En un capullo En una crisálida Entonces Roderica Confía en que nosotros Llegamos Los veamos Ellos pueden seguir Estando vivos En modo crisálida Pero vivos Le han arrancado Pero no los han matado Luego vendría Barria A extraer la sangre Entonces ella dice Por favor dile que lo siento Ella huyó Lo más seguro es que ella huyese Por miedo Y por eso se está castigando mucho Porque decía Que soy una cobarde Es que soy una buena para nada Normal que me haya tenido Que desde mi tierra Pobrecita Roderica Nos cae bien Roderica La queremos Pero bueno Por ahora Pues tenemos que seguir Para arriba Estos como digo Son soldados De Godric Que lo sirven Pero Ya no están tan seguros De que su De que su señor Sea buena gente Digamos que son soldados Que Si Le jura lealtad a Godric Pero llega un punto En el que ven que su señor Se le está yendo un poco la pinza Se le está yendo del todo Por lo que Son fieles a medias Y eran muy maltratados Tenedlo en cuenta Godric no trataba bien A sus A sus Allegados ¿Vale? A sus protectores Porque al fin y al cabo Esta gente está protegiendo a Godric ¿Quieres que no? Pero también tienen sus motivos Godric podríamos decir Que en vez del injertado Fíjate Godric Se llamó en un primer momento Godric el dorado El dorado Más tarde Se le conoció como Godric El injertado Cuando comenzó a injertarse Brazos y demás Y yo creo que ahora Podríamos llamarlo Godric El complejo de inferioridades Se podría llamar ahora Porque es que vamos Vamos, vamos ¿Por qué pensé que yo me puedo enfrentar A cierto personaje? Yo quería contar su historia Ahora mismo Con estas ¿Por qué pensé que yo me puedo enfrentar Ahora mismo a Voy a mantenerme con la katana Hasta que mate a este enemigo ¿Por qué? Porque causa sangrado Y es necesario Ya está Ahí está Perfecto Vamos a por nuestro amigo Margaret Ya le subimos una carga más Y creo que ya No puedo hacer mucho más Aquí puedo hablar con el Uh Vamos Atentos A ver Yo Ando buscando algo Su madre le encomendó una tarea Dentro de brazos El motivo por el que sigo viva Quemada Y desprovista de cuerpo Hay algo por lo que debería disculparme Te he servido como doncella del dedo Pero no puedo ofrecerte enseñanzas No soy ninguna doncella Mi razón de ser Quedó olvidada hace mucho tiempo Marika Está encerrada dentro del árbol áureo La encerraron como castigo Para evitar que se rebelase Y Melina curiosamente Es la hija de Marika Como ya he dicho Pero que está salido del árbol Está salido de ahí Ha podido conseguir Puede Y digo Lo dejo en el aire Luego lo veremos Lo confirmaremos O no Puede que al final Marika Esté utilizando a Melina Como su viva imagen Ya Que ella no puede escaparse Del árbol áureo Porque está atrapada Está encarcelada Melina podría servir para ello Para dar el mensaje Y llevar A cierto personaje muy poderoso Al árbol Básicamente es eso Interesante Bueno Aquí podemos invocar A Roger Se puede invocar Lo podéis dejar Como si no Voy a intentar una yo solo Para ver que tal sale Roger Personaje importante también Muy poderoso Aunque parezca que no Muy poderoso Pero Vamos a conocer mejor A A Marika Voy a ir un momentito Estamos Estamos en ello Bueno Esto se me había olvidado leerlo Y es muy importante Propensa al llanto Esta medusa hembra Va en busca de su hogar Valerosamente Escupirá veneno A los enemigos En favor de su invocador Parece que se llama Aurelia Esta es una historia muy bonita Muy bonita Para quien no lo sepa Y bueno Vamos a conocer A Margarita Aquí me voy a callar Porque mola mucho El doblaje que le han hecho Yep Esto es una imagen De él ¿Vale? Él puede Tiene el poder Para hacer esto Y realmente No es Margit Es Morgoth Pero está utilizando Un pseudónimo Mejor dicho Porque Rechaza a Morgoth Ahí está A ver Margit Este personajito Es importantísimo ¿Ok? Mirad Es un augurio ¿Vale? Un augurio Básicamente es un Ser primigenio Como nosotros podríamos decir Los neandertales Más o menos No a ese nivel Pero más o menos Como entendáis ¿Vale? Los augurios Provenían De la época Del crisol Que también es Digamos La forma primigenia Del árbol áureo Por ende Como no estaban Ahí está Como digamos Que era una involución A la orden dorada La orden dorada Digamos que era Una evolución De todo lo que había pasado Con el tema del crisol Y esto Pues digamos Que eran rechazados Rechazados Perseguidos Maltratados Los augurios Sufrían muchísimo Se les cortaban Los cuernos Que por cierto Aparte de la piel Que estáis viendo Su forma del cuerpo Los cuernos Era la seña de identidad De los augurios Entonces eso Estaban siendo perseguidos Maltratados A los más poderosos Los ponían en el frente De batalla Para que fuesen Los primeros en morir Estaban totalmente Denostados Asqueados Por parte de la orden dorada Y aquí tenemos entonces A Margit Que sí Es un augurio Pero tiene una particularidad Y es que es un hijo O es Pertenece a la familia real Es un hijo de Marika Y Godfrey Al igual Que sus hermanos Uno de ellos El hermano gemelo Mog Sí Mog El señor de la sangre Al que os he contado La historia El siervo principal De la diosa Madre sin forma Efectivamente Al que El que secuestró A Barre Y los cirujanos Efectivamente Estos dos señoritos Estos dos señoritos Como eran de la familia real Como eran de la familia real No se les No se les Mató Pero si se les Torturó Y fueron encerrados Encarcelados En las catacumbas De Leindel Ok Nada más eso Se les mantuvo ahí Hasta que una gran guerra Llegó a Leindel La gran devastación La fractura Del círculo de Elden Y entonces ¿Qué pasó? Que pudieron escapar Mog Tomó el camino Del odio De la ira Del rencor De lo que le había hecho Su familia Aparte ahí Justo en las catacumbas De Leindel Se le apareció La diosa Madre sin forma Y ya se dedicó a ella Ya veremos su historia Pero Nuestro amigo Margie Vale Cuidadito Llegó a su ciudad Llegó a Leindel Y vio Que todo estaba en guerra Que todo estaba destrozado Joder Ostras Vale Que su familia No se sabía donde estaba Y entonces Él tomó las riendas Digamos que Él se puso al frente Del orden de Leindel Intentó restaurar La orden dorada Esto agradó Agradó A la gran voluntad Y entonces Le dio ¿No? También La gracia Le cedió la gracia Esto provocó Que Que Morgoth Se sintiese Súper bien Se sintiese Súper realizado Porque él Sobre todo Quería eso Quería que su familia Estuviese unida De nuevo Que la orden dorada Siguiese Siguiese mandando Le daba igual Que lo hubiesen maltratado Le daba igual Que lo hubiesen torturado De hecho Cambió su nombre A Margit Por eso Porque para él Morgoth Era el ser Indigno El sangre sucia Por así decirlo Y cambió su nombre A Margit Como Soy una nueva persona Soy un fiel Defensor de la ciudad Soy un defensor De la ciudad Y por ende Mi nombre ahora Es Morgoth Punto No tengo Es Margit No tengo nada que ver Con Morgoth Nada que ver Tampoco quita esto En salto Ahí está Muy bien Tengo miedo ahora De que Tengo muy Es entrenado Este combate Uno Vale Joder Te he metido el combito El tipo Venga Haz lo que tengas que hacer Vamos Te tengo muerto Te tengo ya matado Y esto es una Una imagen Una ilusión Del Morgoth Está en otro sitio Si Sabéis donde está Muy muy allá Muy muy allá Pero él tiene este poder Ahora mismo Tened en cuenta Que es una deidad Un semillós Entonces Tiene ciertos poderes Y es acepta esa imagen Ok Siento ir tan lento Chicos Pero el combate Es lentito Oh Vale No 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 Uh Que poco entrenado Lo te tengo Que poco entrenado Te tengo Y que no te salte el sangrado ¿Eh? ¿Para qué cojo la katana Con lo mal que se me da Si luego no le salta el sangrado Venga Ven Ahí viene Perfecto Uno Dos Opa Vale Quiero que haga el segundo ataque Y con eso sí le pego bastante Podría invocar Pero bueno Ahora mismo no quiero No quiero invocar Podría Podría Es más fácil De hecho invocaré No os preocupéis Invocaré Pero aquí no me hace falta ¿Cómo le salte el sangrado ahora? Venga Hazme el ataque ese Él no se va a caer Nunca se cae Vale Venga Vígame Vígame Como tú sabes Que es que haremos Tiene el sangrado Casi para saltarle Mi combate más guapo Estoy a punto Porque tengo un vial solo Vale Salta aquí Muy bien Ahora No tenemos el sangrado Muy bien Ahora Bien Perfecto 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 Ah Digo A ver si puedo Uy Bien 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 Porque puede invocar Armas Uy Armas sagradas Digamos Tiene la La gracia dorada De su parte Vale Creo que va a caer ¿Va a caer ya? ¿Es en serio? Yo matando con katana ¿Dónde se ha visto? Vale Para acá Enemigo que está hecho Como ya sabéis Para que Vosotros Primero Farméis fuera No pasa nada Si no ¡Hay problema! Vale Está muerto A tu casa Bolsa para talismán Maravilloso Lo que nos dice De la ambición Y demás Es porque Oh mira Vale Te he estado poniendo A prueba Vale Si de verdad Si de verdad Eramos los dignos Parece que mis dudas Eran infundadas Torrentera No se equivocaba Con respecto a ti Es el caballo El que nos ha elegido Mientras que yo fingía Confiar Que falsa Solo hay otra cosa más Que puedo hacer Para guiarte Puedo llevarte Hasta la mesa redonda En lugar de reunión De los campeones sin luz Guiados por la gracia Digamos que es un reducto Ahora todavía no voy a hacerlo Digamos que es un reducto Es un reducto Donde llevan Podemos ir en cualquier momento Así que no hay problema Donde llevan Donde llevan A todos los Los sin luz Vale Es un sitio Básicamente Que la Digamos La orden dorada La gracia dorada Pone a disposición Para todos aquellos Que son Que necesitan Un lugar de descanso Para poco a poco Ir llegando Acercándose al círculo Y aquí tenemos El castillo Velotormentoso Aquí voy a acabar El Loreplay de ahora No quiero hacer Más de una hora Pero mirad Este castillo Vamos a enfocar El próximo Loreal en esto Este castillo Era Pertenecía A un gran señor Llamado el señor De la tormenta Y este castillo Fue la ruina Realmente Del gran Godfrey Godfrey el consorte De Marica Esposo Marido de Marica Perteneciente Pertenecía Antaño A las tierras baldías Una tierra de No, perdón Sí, sí Tierra baldía Una tierra de guerreros Guerreros Puros Guerreros Fuertes Ya sabéis Y Godfrey era Un berserker En toda regla Que ya lo veremos Que en ese momento No se llamaba Godfrey Se llamaba Joralu Pero bueno No quiero decir nada más Simplemente que cuando Llegó a este castillo Y derrotó Al gran señor de la tormenta Ahí cayó en desgracia ¿Lo pilláis? Cayó en desgracia Ya lo veréis por qué Me quiero adelantar un poco La historia Para poner unas bases Y luego ya Expandirla ¿Ok? La historia que me vaya faltando La iré completando Conforme vayamos pasando Un poco más De gameplay De Margit he contado Pero falta contar La parte de Morgoth Ya definitiva Y lo que pasa Cuando llegamos A la zona donde está Morgoth Pero ya sabéis Quién es Margit Ya sabéis Quién es Roderica Ya sabéis Quién es Barre Ya sabéis Un poquito más de Rani Un poquito más de Melina Torre entera Un poquito también Y ahora toca En el próximo episodio De Loreplay Saber quién es Godric Ahora nos vamos a enfrentar Nos vamos a enfocar A Godric Nos vamos a enfrentar A Godric Vamos a ver Todo lo que pasó con Godric Por qué llegó aquí De dónde llegó aquí Qué pasaba con él Cómo maltrataba realmente A sus sirvientes Todo lo que necesitaba Pillar Lo pillaba para defenderse Y de qué forma En fin Próximo episodio Godric Castillo de lo tormentoso El antiguo castillo De un gran señor Al que Godric Le tiene muchísima envidia Y por eso está haciendo Lo que está haciendo Pero lo veremos tranquilamente Hay ciertos personajes Que me he dejado Un poquito detrás No os preocupéis Que también iremos a por ellos Y sin más Iremos a la mesa redonda A conocer también A Roger Aquí conoceremos a Roger Hechicero increíble O sea es que son muchas cositas Ya sabéis Un juego enorme Y no quiero adelantarme demasiado Sin más Espero que os haya gustado Este primer episodio Introducción Simplemente Tomáoslo como introducción Y poquito a poco Iremos completando cositas Sin más Hasta la próxima chicos Espero que os guste de verdad ¡Adiós!